Hoy se cumplen 15 años desde la muerte de la expresidenta del Partido Comunista, Gladys Marín. Claro, sus compañeros de partido, amigos y figuras del mundo de las artes acompañan un homenaje que a esta hora se realiza en el Cementerio General. Desde ese lugar ya tomamos contacto con Jaime Quesada. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Vale. Sí, se cumplen 15 años de la partida de la exdirigenta del Partido Comunista, Gladys Marín. Mili, que recordemos, falleció el año 2005 luego de luchar por cerca de dos años en contra de un tumor cerebral que incluso la llevó a tratarse en Cuba. Se realizó una romería durante esta mañana aquí en el Cementerio General, donde dirigentes del Partido Comunista, acompañados de militantes y de simpatizantes, recordaron la figura de esta mujer que marcó la política chilena, recordemos sobre todo la segunda parte del siglo XX. Una figura vanguardista para su época, recordemos que Gladys Marín fue diputada antes de los 30 años y eso, de alguna forma, la posicionó como una de las figuras más representativas, por ejemplo, para las mujeres de ese partido y también para la política chilena. Los quiero invitar a que revisemos declaraciones de, justamente, los simpatizantes del Partido Comunista, de personas que pudieron participar en esta romería recordando la figura de Gladys Marín. Y también revisemos las declaraciones de parte de la familia de la exdirigenta del PC. Conversamos con su hermana Nancy, quien recordó también muy emocionada la figura de la exdirigente del Partido Comunista, Gladys Marín. Siempre una luchadora desde pequeña y además en Chile se le cantó mucho que era la joven bandera de las luchas del país y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Para nosotros era nuestro mástil, nuestra líder. A nosotros como partido nos ha hecho mucha falta, sobre todo a las mujeres, mucha, mucha falta. Ella es una imprescindible. Gladys siempre va a ser una imprescindible. Una mujer muy consecuente, valiente, tenaz. Y eso la recuerdo con mucho cariño. Militante del Partido Comunista desde el año 1958 participó activamente en las campañas presidenciales de Salvador Allende y como yo les comentaba se convirtió en diputada en el año 1965 siendo reelecta el año 69. Luego del golpe militar de 1973 pierde a su marido y parte al exilio en 1974 a Europa. Solamente el año 78 pudo regresar, lo hizo de todas maneras en la clandestinidad y de ahí entonces se lideró el movimiento que encabezó el Partido Comunista también para recuperar la democracia en nuestro país. Una persona adelantada a su tiempo, una persona consecuente, una persona vanguardista fueron algunos de los calificativos que se escucharon esta mañana aquí en el cementerio general. Recordemos que también Gladys Marín hizo historia en la política chilena al convertirse en la primera persona. Primero en presentar una querella criminal en contra de Augusto Pinochet el año 1998 y también en convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia de la República a las elecciones del año 1999. Revisemos declaraciones de dirigentes del Partido Comunista que también recordaron con mucha emoción y con mucha nostalgia la figura de esta destacada militante del partido. Ella fue una propulsora de los cambios democráticos en Chile, de la institucionalidad, de la constitución, del sistema neoliberal, pero además llevó adelante una lucha muy grande por la dignidad de la mujer, por la igualdad de la mujer. Es un orgullo haber tenido a la compañera Gladys Marín militando en nuestras filas, que haya sido parlamentaria, que haya sido una lucha ahora social, que haya estado la dirección del Partido Comunista, pero no solamente para nosotras y nosotros como militantes del Partido Comunista, sino que para muchas organizaciones sociales. En tiempos donde no era tan fuerte la demanda por la equidad y la igualdad de derechos de las mujeres, pero también de las disidencias sexuales, Gladys tuvo una apertura tremenda en ese sentido y creo que eso fue algo bastante ejemplificador, sobre todo para quienes éramos militantes de la juventud. Lo decía entonces la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, Gladys Marín también, además de encabezar la lucha a favor de los derechos humanos, puso sobre la mesa, sobre la discusión política, por allá por los años 90, el respeto a las diversidades sexuales en nuestro país. Gladys Marín partió el 5 de marzo del año 2005, pero sus restos fueron justamente enterrados aquí en el cementerio general el 8 de marzo, el mismo día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por esa razón muchos indican que la figura de Gladys Marín está más vigente que nunca, muchachos. Claro que sí, Jaime Quesada, muchas gracias por ese informe. Buenas tardes.